Hoy tenemos emociones encontradas dentro nuestro. Por un lado sentimos la alegría de haber cumplido nuestros sueños y objetivos. Por el otro, la nostalgia del final de una etapa, de una obra en la que hemos aprendido y disfrutado, que vamos a extrañar y que vamos a guardar en nuestra memoria y en nuestros corazones. Ahora vamos a agradecerle a otras personas, por las que tampoco hubiésemos podido lograr esto, que son los sponsors. Disney, la gente del Teatro Ópera, por su generosa ayuda día a día. Ahora sí, los sponsors. City Van, Palmas de Pilar, Peugeot, Speedy, que nos han dado su apoyo desde el primer momento. A T4F, por haber confiado en el proyecto y por hacer lo posible, renovando a recibir nuestra apuesta por la comedia musical en Argentina. Y por último, lo menos importante, queremos agradecerles a ustedes, que nos han acompañado con tanto amor, que nos han llenado de alegría, del aplauso, y que a la noche no hay muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!